75 empleados de confianza del dictamiento de Otompe Blanco se quedarán sin empleo esta próxima quincena, pues serán despedidos para poder sacar avante de la crisis financiera que está la comuna, anunció el oficial mayor Omar Antonio Escalante Musa. Esta quincena bajaron 22 más y esta quincena que viene, bueno, todavía estamos sentados ahorita en reuniones con todos los directores de área para ir depurando más las listas y yo calculo que se irían unos 75 más en esta quincena. El funcionario municipal dijo que hasta el momento se han despedido a 543 empleados, todos de confianza, y la meta que se ha trazado a las autoridades es de quedarse solo con 2.100 empleados como estaba al inicio de la administración. Pues la meta es regresar la nómina como estaba al inicio del periodo, 2.000, 2.100 empleados. Escalante Musa dijo que aún falta por despedir a 400 empleados para lograr la meta que se han trazado. Con imágenes Sergio Espinosa para Notivisión, Juan Juárez Maus. Gracias. 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 Gracias.